El gobierno de Piñera Y como éste obtuvo ganancias especulando en sus acciones al ser electo, así como su resistencia a desprenderse de sus negocios al ser electo, provocó también una mala impresión en un inicio, una mala impresión, por el hecho de que Piñera no se haya querido desprender de su vinculación económica, para no provocar así un conflicto de interés. Trató de manejar al país como una empresa y sus ministros eran gerentes de área, además que sus ministros eran un 90% de la Universidad Católica y con conflictos de interés en sus propios cargos. Entonces, ¿qué es lo que fue mejorando o cambiando la percepción de Piñera? Primero, que Piñera supo explotar muy bien el caso de los mineros atrapados en la mina y que él tuvo que solicitar el proceso de rescate. La explotación de los mineros le dio popularidad al inicio y antipatía después. Entonces, aquí en la página 68, Sergio Muñoz nos va a dar un perfil de cómo fue el gobierno de Piñera. Pero, desde el punto de vista de quien analiza la conducta de Piñera, dice lo siguiente. En los gobiernos concertacionistas, el esquema predominante fue que el presidente delegara atribuciones en sus ministros y respaldara la autoridad en ellos en el área respectiva. Piñera, en cambio, optó por la omnipresencia. Piñera, apoyado por un equipo de asesores dirigido por la abogada María Luisa Bram, quien fue facultada para controlar y fiscalizar cotidianamente a los secretarios de Estado. Son muchos los asuntos que un gobernante debe atender a diario, que demandan equilibrio y serenidad para adoptar el mejor curso de acción posible. En el caso de Piñera, su impulsividad, su extraño sentido del humor, hasta su inconsciencia respecto a la dignidad del cargo, dificultaron la marcha de su gobierno, por lo menos la primera etapa. Fue demasiado notoria su inclinación por los golpes de efecto y los anuncios sonoros, detrás de lo cual a veces había evidentes vacíos e incongruencias, lo que generó desconfianza. El sello personalista explica que no pocos dirigentes de la derecha se inclinan a pensar que la experiencia de este gobierno podría no representar un avance estratégico para su tendencia. El temor que manifiestan es que en cuatro años no haya una apropiada siembra política que permita que la derecha proyecte un nuevo periodo presidencial. Hay que hacer mención aquí que esto está escribiendo los Sergio Muñoz en el año 2012, todavía está en el gobierno de Piñera, él lleva dos años. La tentación del gobierno de estrujar al máximo las posibilidades de la política mediática quedó al desnudo con el rescate en octubre del 2010 de los 33 mineros atrapados durante 70 días en la mina San Esteban, en la región de Atacama. Piñera actuó certeramente al movilizar todos los recursos del Estado para conseguir tal objetivo, lo que fue valorado por todos los chilenos y representó para él un salto de las encuestas. Pero enseguida vinieron la falta de templanza y el intento de sacar todo partido posible al feliz desenlace de la experiencia que obligaba a la moderación. La sobreactuación, junto a otros errores, determinó que su paseo por la zona alta de las encuestas no durara mucho. Nadie duda de su nivel intelectual ni de su habilidad en el ámbito de los negocios. Sin embargo, cuando llegó la hora de desempeñarse en la presidencia y pese a que había sido senador y presidente de su partido, el hombre de empresa tuvo enormes problemas para convertirse en un hombre de Estado, su estilo empresarial. Mejor dicho, su propensión a actuar como dueño de empresa, que solo necesita dar órdenes a sus subordinados, se tradujo en un personalismo desmesurado, en la ilusión de que podía controlarlo todo, en frecuentes desajustes entre sus decisiones y las capacidades de acción de sus ministros, en dificultades para dialogar con las fuerzas opositoras y establecer acuerdos en el Parlamento, etc. Le han jugado claramente en contra la impulsividad, la tendencia a improvisar y la falta de mesura. Por ello, dice Gui, que Piñera, al segundo año, tuvo que cambiar a algunos del gabinete para poner elementos políticos que lo ayudaran a soportar la caída en la popularidad. Es decir, sacó a gerentes para poner gente política. Tomó varios proyectos de la concertación y los cambió él mismo y los hizo suyos, en una actitud refundacional, pues ya iba perdiendo rápidamente popularidad. Se nota aquí, y yo voy a decir esto, se nota que el autor escribe esto durante el gobierno de Piñera, en un periodo en que ya Piñera estaba perdiendo popularidad, pero enormemente. O sea, si lo hubiera escrito en el 2011, Piñera estaría en la cumbre de todos los aspectos. Pero acá lo está escribiendo, cuando ya Piñera está bajando mucho la encuesta y está en una caída absoluta. En algún momento dice que, Sancho Muñoz dice que este gobierno puede que sea un gobierno, dado la situación con la popularidad de Piñera, y la forma de ser de Piñera, da la impresión de que este gobierno va a ser un gobierno paréntesis, es decir, que va a ser un gobierno intermedio, que va a estar entre medio de varios gobiernos posteriores de la concertación. Es decir, antes de Piñera vinieron uno, dos, tres, cuatro, cuatro gobiernos de concertación. Y con el desempeño de Piñera, Sergio dice que lo más probable es que Piñera no sea reelecto, ni tampoco algún candidato de derecha, y por lo tanto, los candidatos que sigan van a ser de izquierda. Por lo tanto, el gobierno de derecha va a ser un paréntesis. Cosa que es cierta, porque después del gobierno de Piñera, sigue el de Bachelet. Pero el de Bachelet también va a ser un gobierno paréntesis, porque después va a seguir el gobierno de Piñera. El Piñera 2. Entonces, acá dice que hay varios elementos que van haciendo que Piñera vaya perdiendo también calidad, perdón, popularidad. Y respeto por él, porque surgen memes, los memes, él dice memes, las burlas mediáticas que se le hacen a Piñera. Y también el uso que él da a la palabra ético en algunos de sus discursos, también se choca con el hecho de que algunos de sus políticos lo evidencian como improvisador, al nivel incluso de generar que la UDI, la Unión Democrática Independiente, el partido de derecha conservador, se oponga a este presidente de derecha, un poquito más de centro-derecha. Es decir, no solamente es mal visto por la gente de izquierda, sino que también es mal visto por la derecha conservadora. Y ahí son varios factores que aquí no se han explicado, pero son varios factores los que hacen que la derecha conservadora esté en contra de Piñera. El autor indica que Piñera debe decidir si realizar aportes a las medidas sociales para obtener votos de la baja clase media o si busca el voto duro de la derecha dando garantías a los empresarios. Eso va a ser su... el Sergio Muñoz dice que ese va a ser como el punto en el que Piñera va a tener que decidir. Bueno, el capítulo 4 se llama La brújula de la centro-izquierda. Y en este capítulo va a explicar más o menos a dónde tiene que apuntar la centro-izquierda para tratar de lograr algo. Dice que con la victoria de la derecha se esperaba que Piñera fuera el gobierno clásico de la derecha. Sin embargo, Piñera prefirió mantenerse en la política que lo recibió. Es decir, no hacer grandes cambios. Ah, dice Sergio Muñoz que Piñera dijo que le iba a dar fuerza a la acción social del Estado. Esto se tradujo en un impuesto de primera categoría para reconstruir, siendo una forma de reforma tributaria. Es decir, que el gobierno Piñera aprovechó el terremoto para poner un impuesto para apoyar la reconstrucción. Pero a través de este impuesto lo que él hizo fue ocuparlo para los cambios sociales. Una especie de reforma tributaria para sacarle un poco más de plata a la gente que tenía mucho dinero. O muchas empresas poderosas. Perdió apoyo de la derecha y la izquierda aprovechó para buscar derrotarlo. Ahora que no contaba con tanto apoyo. Hacer que renunciara era una estrategia extrema, viable, pero que tenía que requerir un requisito. Que la oposición fuera más valorada. Cosa que no era así. Por lo tanto, iban a tener que ver cómo lograr sacar a Piñera del poder o por lo menos preparar su salida. La oposición no encontraba su rol. Había sido oposición contra el dictador. Lo cual daba un rol muy claro. Pero opositor en democracia diferente. Más aún si el gobierno de Piñera busca seguir la línea de lo social. Y aquí es donde está en un párrafo. Dice que en la página 85 dice lo siguiente. Al revés de lo que ocurre normalmente en muchos países. Que el descenso de la popularidad del gobierno trae aparejado el ascenso de la simpatía hacia la oposición. En Chile no ocurrió eso en la primera mitad del gobierno de Piñera. Este perdió apoyo. Pero la concertación recibió mayor desaprobación que la derecha en las encuestas de ese periodo. Fue el costo de las incongruencias, las puguenas internas y las agendas personales. Entonces, ¿cómo iban a hacer para acabar con este gobierno de Piñera? Había que ponerse entonces a la figura de Piñera. Quien les ponía fácil la tarea por sus desplantes. El autor opina que no hay necesidad de ser opositor. Se puede sacar leyes y propuestas para ser mejor vistos por los ciudadanos. Esa era una alternativa. Es decir, no es necesario tampoco andar criticándole todo y poniendo el dedo en la herida a todos los errores y sufrimientos que tenía Piñera. Sino que bien podría hacerse cosas, sacar leyes, propuestas por parte de algunos partidos, aliarse para que esas propuestas sean aprobadas, etc. Pero creo que la decisión fue atacar a Piñera. Los que salieron de la concertación buscaban quebrarla para separar a la democracia cristiana de esta y dejar solo partidos de izquierda. Por el hecho de que también la izquierda estaba haciendo fiesta con un ojo muy desaprobatorio de parte de la población. Y por lo tanto ahí había que salvarse, había que alejarse de la izquierda o por lo menos desarmar la izquierda para que la gente ya dejara de tener a la izquierda en la mira. Entonces ya comenzaban a dialogarse intentos de algunos partidos para separarse de la izquierda, de la concertación. La concertación es el grupo de partidos de izquierda que se unieron para derrotar a Pinochet. Pero esta concertación ya estaba sintiéndose vieja. Se sentían como que estaban obligados a estar ahí y la población ya los tenía en mal evaluación y por lo tanto mal evaluada. Por lo tanto había que alejarse de esta concertación o salirse de la concertación. Y ahí es donde empezaron las guerras que indicaban, guerras internas que indicaban que la izquierda se estaba fraccionando, que se estaba quebrando. Por ello acá en un título dice una coalición dura de matar. Entonces acá dice que a pesar del saboteo interno, la coalición seguía manteniéndose. La concertación seguía viva en el 5 de octubre del 2011. Es decir, 33 años después del plebiscito en el que se unieron para derrotar a Pinochet. Bueno, 33 años después seguían unidas estos partidos. Eso era la intención de los líderes de partidos de izquierda. No ha sido un grupo de los jóvenes. Entonces la concertación seguía viva en el 5 de octubre del 2011. Los principales partidos acuerdan un nuevo compromiso. Así entre comillas, nuevo compromiso. Bachelet no es carismática, pero sí disciplinada y empática. Dependerá de cuánto quiera vivir la concertación para recién elegir una candidatura presidencial. Y ahí está. En este punto también está viviendo Sergio Muñoz al momento de escribir este libro. Es decir, la popularidad de Piñera está descendiendo, pero la izquierda está totalmente destruida. Hay que ver qué pasa con Bachelet. Entonces acá ya comenzamos aquí con las propuestas. Y acá llegamos al capítulo número 5. Renovar la política. Dice aquí... Y aquí empieza lo teórico. Aquí empieza lo teórico. Y empieza aquí Muñoz a hablar de la política. De cómo se desarrolla la política. ¿Qué es la política en sí? Dice que hay un debate contra Aristóteles y su hombre como animal político. Las relaciones son lo opuesto de la democracia. El diálogo es instrumento primordial para lograr acuerdos. ¿Por qué para él dice que Aristóteles... Perdón. ¿Por qué dice que la democracia no es de acuerdo? Porque la democracia es la implementación de la decisión de la mayoría. No hay un acuerdo acá. Acá se vota lo que vota la mayoría. Se hace lo que vota la mayoría. No es un acuerdo. Entonces él indica que ahí tenemos que apuntar hacia el diálogo. Dice que la globalización y las redes sociales están trayendo otro tipo de acuerdos. Luego del fin de Pinochet. Es un logro y valor de la democracia que desde la UDI. Desde los partidos conservados de derecha hasta el partido comunista. Hayan demostrado voluntad de establecer un modus vivendi democrático. Incluso el autor en la página 99 dice lo siguiente. Dice... La democracia... Entonces él dice que aquí es importante que también los acuerdos sean con base a escuchar las opiniones. No sean acuerdos ciegos ni sordos. Sino que si el sistema no puede escuchar y gestionar los conflictos. Entonces se descompone y predominan las minorías. Las minorías. Es decir, si el sistema cae van a predominar las minorías. Minorías como el partido comunista. Minorías como los partidos conservadores de derecha que establecen un golpe de estado. Minorías como una dictadura. Por ello también indica en la página 103 otra frase política. Dice... Cuando algunos políticos ceden finalmente a las presiones de grupos más organizados no sean fortales en la democracia. Como esos políticos creen al invocar la participación ciudadana. Sino que sucede exactamente al revés. Se crean condiciones para que el deterioro de los procedimientos democráticos que son, al fin y al cabo, los que nos protegen de la arbitrariedad y la violencia. Por desgracia, algunos parlamentarios chilenos son la encarnación de tal tendencia. Como queda de manifiesto cada vez que confunden su rol de legisladores y actúan como agitadores de ciertas causas más o menos populares. Lo que incluso los lleva a mezclarse con los manifestantes en las calles. El resultado es el debilitamiento de los procedimientos constitucionales. Y el estímulo de las tácticas de coacción sobre el parlamento. Si uno lo analiza esto, se encuentra con que en el año 2019, en Chile, hubo una gran protesta. Y dos millones de personas salieron a protestar en la plaza de armas. En la plaza de armas. En la plaza... Baquedano. Entonces, si uno analiza, diría... Bueno, es el movimiento social que quiere cambios, que quiere etc. Muy bien, se comprende perfectamente. De hecho, se hizo hasta un plebiscito. Y en ese plebiscito ganó la opción de crear una nueva constitución. Pero bien, dado el caso, que la constitución y el llamado social al cambio son dos cosas diferentes. La propuesta constitucional no fue bien recibida y por lo tanto fue rechazada. El rechazo fue de 7 millones de personas. Entonces, según las palabras de Sergio Muñoz, imaginemos que la gente que marchó por las calles de la plaza Baquedano hubiese sido dos millones de personas. Pero, y si se hubiera producido esa marcha, esa misma marcha, perdón, ese mismo llamado a marcha, en el momento de las votaciones rectificadoras de la carta constitucional propuesta, hubiéramos tenido 7 millones de personas en la plaza Baquedano. En la plaza Baquedano. Que hubiesen sido tres veces más que la gente que estuvo al momento de hacer el octubre 19. Entonces, dice Sergio Muñoz, y quizás con mucha de cierto, que los políticos cuando ceden a este tipo de marchas multitudinarias, ceden pero con un grave daño a la institucionalidad. Porque queda entonces determinado que basta una marcha de dos o tres millones de personas, o un millón de personas, en Parca Baquedano, para quedar claro que los políticos van a llegar al punto de buscar negociaciones o representaciones políticas de esos aspectos. No estoy diciendo que las representaciones sociales que se decidieron en el 2019 sean ilegítimas o infundamentadas. Pero lo que estoy diciendo es que si hubiesen dos millones de personas que votaron en un apruebo, en la votación del apruebo, por ejemplo, se enfrentan a siete millones de personas que votan rechazo. O sea, vamos a determinar siendo una política de quién lleva a más personas a votar a Parque... a la plaza Baquedano. Eso es lo que dice Sergio Muñoz. Que eso no debe ocurrir. Que los canales democráticos son la vía para llegar a acuerdos. Y esos canales son el parlamento o las peticiones sociales. Pero que los políticos actúen en función de las marchas es el camino incorrecto. Luego habla de los populismos, del futuro de los partidos, las reformas que no se pueden evadir y que se tienen que hacer. Y acá dice que, en una parte, Sergio Muñoz, en el año 2012, recordemos que está escribiendo esto en el año 2012. Dice que la idea de la constitución nueva tropieza con la aceptación de la anterior. El sistema binominal es el defecto de la democracia de ese tipo. Hay que considerar también que en esta época está el sistema binominal. Y acá dice, en la página 112, la elección de una asamblea constituyente no es un adjetivo que tenga visos de materializarse. Esto está escribiendo en el año 2012. Cuesta imaginar que el país se embarque en un proceso de este tipo en las actuales circunstancias. Lo cual en los hechos implicaría proponer la coexistencia temporal de dos parlamentos y generar un ambiente de tensión política e instabilidad institucional. El actual texto constitucional no satisface a las exigencias de la democracia moderna. Pero lo realista es definir una vía eficaz para corregir sus insuficiencias en el propio Congreso. Lo que obliga a generar un amplio consenso. De otro modo, se corre el riesgo de hacer retroceder al país a una atmósfera de confrontación. Que sería artificial en estos tiempos. Y además, constituiría un factor de distracción de las tareas que Chile debe enfrentar hoy. La renovación educacional, el mejoramiento de la salud pública, la definición de una política energética sustentable. Para que el Congreso recupere su autoridad, o sea, recupere la autoridad, es esencial que los parlamentarios se convenzan de que, además del cambio del sistema más electoral, es indispensable que en ello se actúe en un modo de restablecer el prestigio de la función legislativa. Los ciudadanos esperan que los parlamentarios den el ejemplo en materia de respeto a las leyes, capacidad de diálogo, uso correcto de recursos públicos, rechazo a los privilegios, rigor y el desempeño de las tareas encomendadas. Por tanto, para este autor, Sergio Muñoz, está muy lejos una reforma, perdón, una asamblea constituyente. Entonces aquí, Sergio Muñoz comienza a hablar también de los elementos que conforman una democracia y cuáles son los medios para protegerla. Y acá hay una parte muy buena en la página 119 en la que dice lo siguiente. Para cuidar la salud de la democracia necesitamos defender la necesidad del diálogo entre todos los sectores, lo cual es un asunto complejo, puesto que cada grupo saca cuenta respecto de cuánto le conviene aparecer junto a los adversarios y sobre todo cuánto está dispuesto a ceder para alcanzar un acuerdo. Los intereses partidarios están siempre presentes y no hay por qué sorprenderse. Por cierto, que tienen menos problemas aquellos que se atrincheran en posiciones irreductibles, solo preocupados de dar pruebas de firmeza ante los correligionarios, pero ello convierte la política en diálogo de sordos. Si se quiere influir y mostrar aptitud para gobernar, lo lógico es dialogar, de verdad, exponer buenas razones y, por cierto, pactar cuando es necesario. En la época de la unidad popular era frecuente escuchar que a la hora de la verdad había que elegir o estamos en esta vereda o estamos en la vereda del frente. La conciliación era una mala palabra. Fracasaron quienes explotaron la vía de la transacción, que eran precisamente los que requería Chile en aquellos días. Las furias ideológicas hicieron el resto. Sabemos cómo terminó todo eso. Han cambiado los tiempos, pero reaparecen algunas viejas consignas, los carteles de una agrupación trosquista pegado a la Universidad de Santiago proclaman en los días del conflicto estudiantil de 2011 la antigua consigna de clase contra clase. Ciertos grupos anarquistas emplean también el lenguaje intimidatorio en consonancia con las acciones que suelen desplegar en las calles. Algunos dirigentes políticos dicen que son menorías de los que no hay que preocuparse. En realidad, siempre hay que preocuparse. Sigue el siguiente capítulo. Sigue el capítulo 6. ¿En quién es confiar? Y acá él explica que hay un tema con respecto a ser político. Y que ser político es asumir un riesgo que implica una mala visión social, una mala percepción social del ser político. Dice que hay una buena definición de la cuerda floja en la transición. Por el hecho de que los políticos tienen que andar tratando de equilibrar posiciones, evitando colapsos sociales y colapsos económicos. Acá dice que hay una cosa que es ser político y otra cosa es que también es ser ideológicamente rígido. Y que acá, por ejemplo, Patricio Elwin a principios de los noventas tuvo que ser pragmático o incluso realista para evitar que hubiese un colapso social. Además de eso, es necesario considerar que los políticos no solamente son su postura política, su postura ideológica, sino que también son su personalidad. ¿Qué hubiese pasado con el gobierno de Elwin si Elwin no hubiese tenido cierta personalidad? El carácter de Elwin y su formación en derecha y en el partido también hicieron que Elwin estuviera dispuesto a negociar o abrirse a las expectativas de llegar a transacciones. Entonces acá dice que eso implica también ser un buen líder. ¿Y qué es un buen líder? Entonces, en esta parte de la página 127, dice lo siguiente Sergio Muñoz con respecto al líder. En la página 127 dice lo siguiente. ¿En qué consiste el liderazgo? Le preguntaron en una entrevista a Felipe González, ex presidente de gobierno español. Contó que se lo preguntaron una vez en un seminario en Praga al que asistió junto a los ex gobernantes Baclar Havel, Fernando Enrique Cardoso y Bill Clinton. Debía responder en 10 minutos, lo cual, dice González, fue ventajoso para él puesto que había respondido esa pregunta en otras ocasiones. ¿Cuál es el misterio del liderazgo en general, no solo en la política? Hay algunas características fundamentales, afirmó. Una, no puedes ser líder quien no tiene capacidad y o sensibilidad para hacerse cargo del estado de ánimo de los otros. Si no te haces cargo del estado de ánimo del otro, el otro no te siente próximo, siente que no lo comprendes y no te acepta como líder. Dos, no hay liderazgo si no cambias el estado de ánimo de los demás. De negativo a positivo, o de positivo a más positivo. Lo que comporta creer de verdad en el proyecto que ofreces. Creer de la manera menos mercenaria posible porque te da más fuerza. Y la capacidad de transmitir ese proyecto como un proyecto de enganche a los demás, que comprometa a los demás, cambiándoles de estado de ánimo del que previamente te has hecho cargo. Pero tiene que ser un proyecto que permita a la gente pensar que aunque le pidas esfuerzos, ese esfuerzo tiene sentido y le convence quien se lo pide porque ve que él mismo se lo cree. Y se lo cree de manera no mercenaria. Entonces, ¿qué va motivando al líder, o sea, al político? Dice Sergio Muñoz que hay que hacer diferencias con respecto a los políticos que vienen por ambiciones, otros por intereses, otros por necesidades, otros porque vienen con el objetivo nomás de pasar un currículum, porque quieren gloria, porque quieren fama. ¿Qué podemos hacer nosotros para elegir políticos? ¿Debemos elegir a jóvenes que buscan cambiar todo esto? ¿Necesitamos irnos por la tradición o necesitamos asegurarnos con la experiencia? ¿Qué es lo que debemos hacer? Aquí el autor pasa a indicar que es necesario ver todas estas variables antes de votar. Y eso es lo que no se hace generalmente dentro de la población. Pero es necesario analizar todos estos aspectos antes de elegir a nuestro candidato. Sigue el capítulo 7 y dice el test del conflicto educacional. ¿Por qué es importante para este autor este tema? Porque es un conflicto fuerte que está ocurriendo en el año 2011, 2010, 2009, 2008. Del cual se están generando líderes. Que en esta época, 2022, están en el gobierno. Entonces, esto es algo previsorio, porque de aquí van a surgir algunos líderes que van a después estar en la universidad. Y después en 2015, 2016, 2019, van a estar saliendo de la universidad, protagonizando protestas y ya ahora en el 2022, 2023, siendo parte del gobierno. El test del conflicto educacional. Dice que aquí la marcha de los estudiantes en el 2011 es importante analizarla. Dice que era contradictorio que los profesores municipales estuvieran en ellos cuando eran los más opuestos a la evaluación de docentes para dar una educación de calidad. Es decir, ¿cómo era posible que los profesores estuvieran en contra de la evaluación de docentes y que la educación docente era una mejora para generar educación de calidad? Y el motivo de la población son el fuerte endeudamiento de las familias, lo cual hace que vaya engrosando a la marcha estudiantil este tipo de ingredientes. Los profesores, algunas de las personas que conforman la sociedad. Entonces, habían fuertes intereses en que estas protestas fueran graves. Hay un capítulo acá en Muñoz en el que él va analizando los discursos que hablan sobre educación de calidad y final lucro y que se van contradiciendo algunos de estos aspectos. Entonces, simplemente los jóvenes van a marchar. Y aquí el tema va en que no solamente van a marchar soros, sino que también reciben el foco del periodismo, reciben el foco de la atención pública. Y son los mismos periodistas los que terminan por insuflar la percepción de estos jóvenes. Los hacen creer que representan o que están haciendo movimientos sociales grandes. Y por lo tanto, los jóvenes se mantienen dentro de estas protestas por el hecho de querer protagonizar estos momentos históricos que creen que están haciendo y por lo tanto, de cambio social. Ahora, eso no quiere decir que hayan habido cambios sociales dentro de los movimientos de estudiantes tigres. Pero la maximación de la imagen del estudiante es un factor que hace que se permaneciera la protesta. Y aquí es donde tenemos a jóvenes saliendo a protestar y dice que algunos con la camiseta del Che Guevara van a protestar por una vida más democrática, siendo que los que menos democráticos eran ahí eran el Che Guevara y Lenin. Entonces dice que el movimiento fue un punto crítico para el gobierno que terminará por esperar a que se desarma, desangrara el toro. Es decir, que las discusiones internas derrumbaran el movimiento, el cual está dividido en los que querían entablar conversaciones con el gobierno para conseguir la materialización de alguna demanda con el riesgo de ser tratados de traidores o exigir cambios radicales y estructurales a la educación prefiriendo elegir los segundos. Es decir, ahí habían dos grupos que ya se estaban peleando dentro de los estudiantes a medida que les iban agrandando lejos la población y el periodismo y que iban generándose estos, estas decisiones, esos dilemas de si se acercaban al gobierno o si se mantenían hasta que hubiesen cambios estructurales. Estructurales estamos hablando de cambios legales de la constitución referidos a los aspectos educacionales. Lo obtenido fueron aumentos de hasta un 20% de la financiación de la educación. Lo que fue negativo fue el debilitamiento de la calidad de educación pública a través de los días que faltaron, de la inexistencia, la pérdida de una generación completa y el descrédito de los parlamentarios. Y aquí hay un punto importante que hay que leer en la página 156 que dice lo siguiente. Dice La experiencia demostró que cuando los políticos se dejan llevar por la corriente dejan de ser respetables incluso para quienes tratan de contentar. Durante el periodo de las movilizaciones la preocupación por lo que dijeran o no dijeran los dirigentes de la CONFEC condicionó patéticamente a los parlamentarios de la concertación quienes no se dieron cuenta de que no había ninguna forma de satisfacer a los grupos más radicales. Como señaló Escáñez Caballo al ultrismo de la CONFEC no le interesa un acuerdo ni un desacuerdo en el Congreso sino más bien que no haya Congreso. El ultrismo de estos días es lo que siempre ha sido un método de presión, un estado de ánimo, una sintonía, o sea, un síntoma. No un programa, ni menos un remedio. La FEC eligió nueva directiva en el 2011. Camila Vallejo vio frustrada su aspiración de ser reelegida y en su lugar emergió como líder Gabriel Boric, egresado de derecho, representante de la izquierda autónoma, que en sus primeras declaraciones mostró abierta velicosidad hacia la expresidenta Bachelet y la concertación. Excitado por su triunfo, dijo que significaba por una forma de rechazo a las fuerzas políticas que han constituido Chile entre cuatro paredes en los últimos 40 años, lo cual, si se toma el pie de la letra, incluye a Salvador Allende, Arturo Augusto Pinochet, Patricio Elwin, Eduardo Frey, Ricardo Lago, Michel Bachelet y Sebastián Piñera. Dice que es muy importante, señor Sergio Muñoz, el hecho de que la educación sea vital, tenerla en el primer foco porque una mejor educación hace un mejor país, un mejor país. Pero también es importante considerar que los movimientos sociales, cuando son amparados por los parlamentarios, pierden valor porque se vuelven mercenarios los parlamentarios, entonces un movimiento social hace que haya un debilitamiento institucional. El capítulo 8 se llama Nuevos tiempos, nuevas exigencias y en este capítulo va a hablar, va a escribir Sergio Muñoz con respecto a los cambios que siguen para los siguientes años y esto es, por ejemplo, la integración social. Aquí habla de que haya una mayor consideración con respecto a los diferentes tipos, diferentes grupos sociales porque hay una gran diferencia en los ingresos que va a provocar después una división social importante. Además de eso que dice que hay una política de inmigración pues Chile no está preparado para un influjo de miles de inmigrantes habitacionalmente y esto es muy relacionado con lo actual, con lo que vivimos con las migraciones de venezolanos, colombianos, ecuatorianos y argentinos incluso que vinieron a Chile y que vinieron en cantidades de decenas de miles. A lo largo del año 2012 Sergio Muñoz debe estar presenciando ya un aumento en la cantidad de inmigración peruana en Chile en el año 2012 porque entre el año 2000, 2005 hubo un crecimiento de la inmigración peruana pero en el 2012 aumentó en mayor cantidad y lo que empezaba a llegar ya también en ese momento era inmigración venezolana en grandes cantidades ya habían habido pero aquí estaba creciendo y todavía no se tomaban las medidas necesarias de hecho recuerdo yo que el censo del 2010 creo no fue efectivo fue mal hecho y por lo tanto no hubo una claridad con respecto a qué había en Chile poblacionalmente dice también que hay que estar atento a la aparición de grupos populistas antidemocráticos ante el desprestigio de la democracia y la política no estamos hablando solamente de grupos de izquierda sino también de derecha aquí dice que la diferencia del ingreso entre el 20% más rico y el 20% más pobre es muy grande esto es para mejorar por medio de una debe mejorar por medio de una reforma tributaria reforma tributaria que ha sido aplazada y que ha sido aplacada en el congreso dice acá que también indica que los desafíos para la mejora de la democracia aún no debían ser importantes por el hecho de que dadas estas condiciones los movimientos populares y populistas podían surgir y provocar graves problemas institucionales de hecho acá dice si no se mejora la democracia afirma Lagos Ricardo Lagos el expresidente la posibilidad de abordar los seis los otros seis desafíos se reduce drásticamente afirma que es clave la calidad de la política entendida como la capacidad de establecer acuerdos a largo plazo en beneficio del país en comillas la democracia debe cambiar sus prácticas tener legitimidad política y valor ético a los ojos de los ciudadanos para ello considera esencial el cambio del sistema electoral binominal plantear además abrir la política de las nuevas formas de democracia derivadas de la revolución de las comunicaciones hoy emisores y receptores se confunden en la red mañana gobiernos partidos y ciudadanos y militantes podrán intercambiar opiniones y consultarse cotidianamente será otra forma de hacer política hay que prepararse para ello y acá está un punto en el que también dice que hay un pequeño cambio y que hay que abordarse también por el hecho de que ya no hay conflictos por los medios de producción en los partidos de izquierda ya no hay una búsqueda de establecer cuáles son los nuevos medios de producción o quitarle los medios de producción a los más adinerados sino que ya hay una mayor flexibilidad de puntos de vista ideológico de quienes defienden ciertas posturas políticas por ello eso es importante verificar y tratar de fomentar por el hecho de que nos lleva a una postura intransigente ahora dice también que necesitamos un mayor mercado modernización del aparato del estado de su borucracia quitar el binominal cosa que ya se hizo el nombramiento de funcionarios públicos por parte de los parlamentarios hay que mantener la transparencia del estado y aquí es importante porque el hecho de que esto diga en esta época Sergio Muñoz hace prever que importante va a ser la transparencia luego de los casos de la corrupción dentro del ejército por los gastos reservados y lo mismo dentro de carabineros de Chile dentro de la policía estatal por también la cantidad de dinero que fueron absorbidos por ahí además de eso hay que mejorar el poder de ataque de la contraloría y aquí nos vamos al final epílogo la democracia debe ser una pasión y en este caso aquí él nos explica cuáles son las principales posturas y cuáles son las necesidades a nivel global y mundial dice acá en la página 188 dice lo siguiente dice la tarea la tarea mayor es mejorar el régimen democrático si no enfrentamos este desafío se restringirán las posibilidades de cubrir el techo que nos falta para llegar al desarrollo y hasta podrían potenciarse ciertas tendencias que nos hagan retroceder nuevas formas de cotidismo populismos varios autoritarismos con nuevo rostro etcétera por eso es urgente materializar las reformas políticas postergadas en primer lugar la modificación del sistema de elección de los parlamentarios así es como termina este libro con un agradecimiento dice aquí que expresa su agradecimiento a Fernando Bustamante Hugo Rivas Ernesto Otón Máximo Aguilera Cristian Mayor y Enrique París sería Enrique París será el ministro de salud el último ministro de salud de Piñera de manera especial quiero agradecer a la preocupación de Fernando Bustamante y Lucía Bustamante para que este texto llegara a ver la luz agradezco a Arturo Infante editor de Catalonia sus valiosos consejos respecto a la característica definitiva del texto y su equipo editorial por el cuidado puesto en este proceso de publicación debemos decir también nosotros que Arturo Infante en este caso lo ha hecho un buen trabajo de supervisor no como lo hizo con el otro libro de Chile algo de no me acuerdo cual era pero en donde estaba muy mal editado pero ya hemos visto dos textos de Catalonia en los que ha estado Arturo Infante y que ha sido bastante bueno su edición seguirá ya que hay tres palabras cuatro palabras que no tengo idea que significan y que quería ver verecundia significa vergüenza safios inculto inocua y estado de arrobo y voy a hacer la tarita de escribir cinco frases con cada una de esas palabras así termina este texto y este texto de Sergio Muñoz Riveros fue la lectura que realicé y que por fin he terminado y actualmente me encuentro terminando otro libro más solamente que no había tenido tiempo para revisar este libro se vienen otros también reseñas pero de sitios webs y de museos por el hecho de que tengo muy poco tiempo para leer así que lo más probable es que voy a terminar otro libro más y finalizando este puede que tenga que rellenar con algunas otras cosas para dar una publicación semanal que es mi meta personal bueno los dejo y que se encuentren muy bien adiós